El jardín de un hotel El jardín se llama la flor, trae aroma que invadió a mi débil corazón Lube hasta la habitación, escalón por escalón, siente una extraña emoción Ya no calla corazón, ya en el jardín se quedó porque jazmín lo robó Si quieres riego por siempre, roro por pétalo, un peso y no lastimo la flor No te causaré dolor y en el jardín a jazmín la cuidaré con amor Yo quiero ser responsable, que no le falte el rocío Ni pierdo olor ni color También se llama la flor, trae aroma que invadió a mi débil corazón Si quieres riego por siempre, cobro por pétalo, un peso y no lastimo la flor No te causaré dolor y en el jardín a jazmín la cuidaré con amor No te causaré dolor y en el jardín a jazmín la cuidaré con amor No te causaré dolor y en el jardín a jazmín la cuidaré con amor No te causaré dolor y en el jardín a jazmín la cuidaré con amor No te causaré dolor y en el jardín a jazmín la cuidaré con amor No te causaré dolor y en el jardín a jazmín la cuidaré con amor Gracias.